El Cabernet Sauvignon Ubicado en el extremo sur de Sudamérica, se encuentra Chile, lugar de condiciones únicas para la producción de nuestra cepa emblema, Cabernet Sauvignon. Aquí también es donde nace nuestra famosa leyenda. Donde brota Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon y toda su historia de calidad y logros. Logros que han permitido que esta variedad esté presente en más de 130 países, cautivando día a día más personas y consiguiendo a su vez importantes distinciones cada año. Ejemplo de ello fue el reconocimiento como The Finest Value Cabernet del Planeta, otorgado por el prestigioso crítico de vinos Matthew Jukes en Reino Unido. Distintos factores nos han permitido lograr tal éxito. Por una parte nos sentimos privilegiados gracias a las extraordinarias y únicas condiciones que entrega el valle central en la producción del Cabernet Sauvignon. Con un clima con marcadas estaciones durante el año, donde el sol y las altas temperaturas en la época estival juegan un papel fundamental en la óptima madurez de la uva. A esto se suma la amplia diversidad de suelos en esta zona, donde nos permiten crear en los mejores valles de Chile nuestro Cabernet Sauvignon. Valle del Maipo, suelos pedregosos y con buen drenaje, que entregan elegancia y notas de casis. En el Valle Rapel los suelos son franco-areno arcillosos, aportando concentración y fruta madura a la mezcla. Valle del Maule, suelos pedregosos con arcilla roja, permitiendo obtener taninos potentes y fruta roja. Otro factor fundamental para dar vida a nuestros vinos es nuestra gente. Personas que han trabajado con pasión durante años, ayudando a mantener la calidad de Casillero del Diablo en lo más alto. La dedicación y compromiso de cada uno es el fruto y reconocimiento de nuestros vinos cada año. Ideal para ser acompañado con carnes rojas, platos condimentados y una gran variedad de quesos maduros. Te invitamos a que disfrutes nuestro Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon. El más afamado Cabernet Sauvignon de Chile.